... Esta es la oficina de identidad de género y orientación sexual dentro del observatorio de género del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que significa mucho porque es como empezar a replantear la mirada que la justicia tenía sobre nosotras, y nosotras sobre la justicia. Dejar de ver a la justicia como solo un poder punitivo, sino también como de defensa y como quienes tienen que garantizar todos nuestros derechos. Primero yo soy la coordinadora de la oficina y después es generar materiales, debate, instalar la temática GLTTB y dentro de la propia justicia. Entonces ya es un trabajo como bastante grande y después de remover todos los prejuicios que tiene la justicia sobre nosotras y nosotros. Es la primera vez que una persona travesti va a ocupar un lugar así y además esto está enmarcado en los avances que viene haciendo el gobierno nacional y popular en reconocimiento de derechos a las comunidades más oprimidas. Bueno, el año pasado se inauguró el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad y en una encuesta que hicimos, una encuesta importante en todo el Poder Judicial, surgió como uno de los temas de preocupación, la discriminación por cuestiones de orientación sexual y de identidad sexual. A iniciativa entonces del propio presidente del Consejo de la Magistratura se decidió crear una oficina específicamente para este tema a cargo de Loana Berkins, que es una activista muy reconocida y con mucho conocimiento en el tema. Va a trabajar dentro del observatorio. Ya inició en realidad su trabajo haciendo algunas entrevistas y viendo cuáles son las principales barreras para el acceso a la justicia y también para pensar qué capacitaciones requiere el Poder Judicial para poder adecuarse a nuevas legislaciones y nuevos derechos. Entonces hay que trabajar tanto con las personas justiciables, es decir, aquellas que tienen que recurrir a la justicia por algún motivo, como con los efectores y efectoras de justicia para producir un acceso a derechos.